Vámonos al clima nacional y es que para hoy el Frente Frío número 19 recorre el sureste del país y la península de Yucatán, ocasionando probabilidades de lluvias intensas y puntuales torrenciales en el sureste mexicano, así como lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán. Mientras que una masa de aire polar asociada al frente cubre la mayor parte del territorio nacional y ambiente frío a muy frío con probabilidades de heladas y bancos de niebla durante la mañana, noche y sombra, las zonas montañosas también del norte, noreste, centro, oriente y sureste de México. Asimismo generará oleaje elevado y evento del norte de muy fuerte e intenso con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el litoral sur del Golfo de México y con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Yucatán, para que esto lo tome muy en cuenta y tome también muchísimas precauciones. Ahora es el turno de Gina Olguín, que nos presenta una rutina de ejercicio para empezar bien el año y sobre todo la semana, así que vamos con ella.